Música Hola, bienvenidos a este día 2 de los Vlog Max Mugs, Max Y hoy ya estamos aquí en el carro Porque nos vamos al centro comercial Este fin de semana es como Black Weekend Algo así, que hay descuentos en compras Y pues vamos a aprovechar los descuentos para comprarnos nuestro regalo de Navidad Entonces, mientras Miguel está poniendo la ubicación en Waze Que siempre nos demora como mil años Les quería saludar Está siendo un día muy caluroso, soleado Y vamos a ver cómo nos va hoy en nuestras compras de Navidad Ya nos perdimos otra vez Más del día de la izquierda Ahora salió Waze, bebé Mantente a la izquierda Vamos un kilómetro sobre la velocidad En 700 metros Salas de Acarrega 48 Ah, sí ¿Hace allá? Ah, no, 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 derecho, derecho, derecho No se entiende nada Ahora sí ya llegamos No, 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 no Ya compramos cosas Aquí está El celular de alguien que lo van a ver más tardecita Uy, ya se supone que no, voy a decir que cumplí ¡Ah! ¡Ups! Ya me tiré la sorpresa No sé si cuéntala por qué hay la carretera que hay Ahora sí estoy grabando No sé si cuéntala No sé si cuéntala Bueno, y les cuento que ya llegamos a la casa Afortunadamente no había trancón en la autopista Estuvo todo como súper rápido No fue así como ayer que demoramos como mil años en Villavicencia para poder salir Realmente fue súper rápido Supongo que fue porque viajamos temprano Porque hicimos las compras temprano Pues no compramos muchas cosas pero sí fue una compra bastante significativa Que esperamos que llega mañana Porque no la podíamos traer en el carro Y compré algo para mí Pero lo voy a guardar en el arbolito Hasta el 24 de diciembre Y lo puedo abrir ese día Es mi regalo de navidad de mí para mí Entonces estoy muy emocionada Apreso Nada más porque pues Aparte de ser un regalo es como una inversión también Para mostrarles más de las cositas que hago Ahorita estamos descansando porque siempre el viajecito es largo No tenemos hambre, ya es hora de almorzar pero teníamos mucha sed Entonces estábamos como tome jugo, tome jugo, tome jugo Ahorita vamos a descansar como ya les dije Por la tardecita voy a ordenar un poquito la casa porque siempre El fin de semana es cuando organizo todo Entonces voy a aprovechar para lavar una ropa Para como ordenar la cocina Y dejar todo cool para cuando mañana llegue nuestra compra Podamos armar arbolito y poner todo súper bonito ¡Qué emoción! Estoy emocionada, hoy 1 de diciembre está como todo súper cool Y el día, vean, les muestro este sol Me tengo que poner esta rejita para que los gatos no se boten al primer piso Súper soleado Iríamos a piscina pero nos quemamos Y pues no tenemos planeado para ir piscina Sino ya cuando yo salga oficialmente a vacaciones Ahí sí piscina Entonces a descansar Y ya descansamos Ya puse a lavar la ropa Ya la colgué Y estoy en la calle Porque vamos a ir a visitar la gatica de mis papás Que me la dieron a cuidar Y pues toca ir a mirar como está la gatica ¡Ay! Además está haciendo mucho calor Y teníamos que esperar hasta que el sol se fuera para poder ir Y aquí estoy con el príncipe Y te voy a cruzar esta calle extrema Y te voy a hacer re caótico Y no Más tranquilo, más bueno Sí, ha estado como tranquilo el día ¡Qué bien! Como que todo el mundo está o sin plata o guardando plata para después salir Pero es que ahora es donde se compra todo Sí ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y volvimos a la casa Ya ahorita estoy editando el video de ayer Porque ya es hora de editarlo Entonces como que voy a hacer eso Voy a incluirlo en mis rutinas Todas las noches editar Se ve súper oscuro Todas las noches editar para que ustedes tengan los videos fresquitos Así no dejarme como atrasar en cosas Vamos a ver si me funciona esa estrategia Porque ya estará el día 2 Pero bueno Yo les mando muchos besos Gracias por ver este video hasta el final Te espero en el vlog de mañana Y recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas de ningún video Seguirme en mis redes sociales Y besitos, chau Tenemos una fiesta de 15 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!